Estábamos a solas con la señora Alejandra Gallo, pero ya no estamos solas. Así que no podemos seguir la conversación. Está llegando el izador de Cortina. ¡Sí! El izador de Cortina. Porque lo vi en un pasillo, viste que está radio faraónica. Yo lo diría más poético, el hombre que nos trae el sol. Ahí está, la luz. El hombre que encuentra una ventana. Vos porque sos una poeta, una poetisa. Por Dios. ¿Qué haces, Nacho? ¡Bella tarde! ¡Bella tarde! ¡Qué manera de correr, ¿no? La verdad, no sé si del otro lado está el usurpador. No. El usurpador. Ah, no, está el usurpador. Lorena Spanik, la usurpadora... ¿Te acordás? El éxito, el éxito. Lorena Spanik. La memoria que tiene Lucas es impresionante. Para algunas cosas, Nacho. Había un novelón que se llamaba la usurpadora. Ah, mirá. ¿Nacional? No, con Lorena Spanik. ¿Qué era venezolana? ¿Qué era? Sí, me da a México. Me da a México. Pero es como que te diga, fue un éxito como los ricos también lloran del corchito erótico. Que Nelson, vos sabés que no sabía que a Verónica Castro le decían el corchito erótico. ¿En serio? No, por mí, se le aporte a Nelson un dato que no le va a servir nunca para nada. Igual, si te querían piropear, es raro, ¿no? El corchito erótico. Sí, pero se lo pusieron acá en Argentina a ella, no allá en México. Y es una más de nuestras originalidades, digamos. Totalmente. Totalmente. La estamos volviendo locas porque yo también le mando. Y también a Matías Muñoz, que lo vieron, lo voy a pasar, se lo voy a mandar a Cristo, porque tengo informantes que lo están viendo a Nelson Peluca. Ah, por Dios. ¿Hay fotos? Sí, sí, hay fotos, hay todo. ¿Cómo es la gente? Ahora la gente se ha transformado en nuestros paparazos. Mirá, hay gente que sabe que le estamos esperando a Nelson P y lo avistan en un aeropuerto. ¿Lo han avistado? Igual, qué veleta que es Nelson. Ahí te lo mandé. Porque este Nelson P, Nelson K, va de letra en letra, ¿viste? Muy veleta. Se quedó varado, ¿qué le pasó? Muy veleta, muy veleta. Bueno, ok. Qué gracia. Mi vida. Es un rockstar. ¿Cómo banca el ritmo de la gira, no? Tremendo. Yo no sé cómo le da el cuerpo. Te lo digo en serio, porque hay que estar tres días, tres lugares, tres aviones. Sí, pero sé que hay gente que ya no sabe, por ejemplo, cuando el otro día estuvo Mendoza, San Juan, te despertás en Mendoza, te acostás en San Juan. No sabés dónde estás, ¿viste? Claro, no sabés dónde estás. Te despertás y dices de tarde, de mañana, dónde estoy, quién soy, cómo me llamo, ¿no? Bueno, eso me pasa diariamente, ¿no? Ay, qué divertido. ¿Alguna vez se han despertado en algún lugar que no sabían? Mira, Lucas, si querés contarnos algo, algo. A mí no lo pasó nunca. Pará, no quieras hacernos cómplices. De tus tropelías. De tus tropelías. Un ejemplo, una mala noche. O buena, ni siquiera fue buena. No, no, mala de por alguna resaca que terminás dando el auto a un amigo y terminás durmiendo en la casa y te levantás, ves un cuadro, una virgen que yo no tengo, un rosario o lo que sé, ahí decís, ¿dónde estoy? Ah, es cierto que me vino a dormir a la casa. Por ejemplo, por decir algo leve. Contá la verdad ahora, dale. No, pregunto. Bueno, pará, tenía una virgen el lugar. Sí. Bueno, puede ser. Podría ser un hospital también. No, puede ser tantas cosas que ni sigamos, por las dudas. No, era una casa creyente. ¿Qué? Hay gente católica. Son los peores, diría. Sí. Qué gracioso. Bueno, ¿quién gana? Ah, qué pregunta, ¿no? Qué lotería. Para mí gana Trump. Yo a esta hora de la tarde, sensación también. ¿Qué intuís Trump? Pero no. Sí. Pero bueno, son sensaciones. Quí los ha, diría Carlos. Sin estar allá, sin estar allá. Pero sí, sí hay en el gobierno, bueno, una mirada bastante positiva, en el caso que hay en el Trump. Hay varias. Está mi hermano allá en Nueva York en este momento y me manda esa foto. Claro. Dice, así como esto, ves, en un montón de autos, escrito con aerosol o pegatinas que dicen Trump, Trump. Estoy mostrándole un auto. Entonces es que hablamos con un amigo de Trump. Sí. Sí, escuché. Interesante la noche. Muy interesante. Yo también pensé que era uruguayo. No, es que mi producción es la más. Obviamente. Disculpame. La producción de ustedes también debe ser buena, pero la mía, que es la misma, es buenísima. No, las chicas se mataron hoy, nos consiguieron este amigo de Trump que decía que en Nueva York, la información que tenían a esta hora es que estaba ganando Trump. Qué sé yo, hay que esperar hasta el último momento porque ni siquiera, algunos decían que podía ganar el voto universal Trump y luego en los estados oscilantes ganar, no ganar, qué sé yo, hay que esperar hasta el último momento. Pero mi sensación térmica también ahora me dice que lo veo como más con la actitud. Daría la impresión, él está tan seguro, está bien que no es ninguna garantía de nada eso, pero realmente las declaraciones de las últimas horas transmiten tanta certeza y hay tanto silencio del otro lado que todo pareciera indicar que tienen un número de ventajos. Bueno, hay una explicación. Los dos candidatos espantosos, ¿no? Los dos. Ninguno conforma en todo. Los dos son dos candidatos espantosos. Uno tiene una política exterior que genera preocupación a un sector, sobre todo a los que defendemos la situación de Ucrania y otro tiene una política interna que agravaría parte de la decadencia de lo que vimos en estos años de Estados Unidos. Hay un motivo por el cual tiene razones objetivas Donald Trump y todo su equipo para estar ahora movilizándose y es que el voto temprano es generalmente voto demócrata y que hoy salen a votar los republicanos. Entonces están haciendo el agite. Exacto. Ellos necesitan, no, 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 pero necesitan estar hoy muy, muy arriba para que más gente salga a votar. El voto por correo generalmente y el voto anticipado generalmente es de los demócratas. Exacto. En este caso está siendo supuestamente, según algunas informaciones que ya empiezan a surgir y demás, es voto republicano. Por lo tanto, ahí marcabas vos muy bien, Cris, que hay cierto optimismo de los republicanos de que ganaría Trump. O sea, y la otra cuestión es que él piensa que con el voto presencial de hoy va a ser la diferencia. Por eso él salió a decirles, mirá, no me importan las encuestas, ustedes son los que pueden cambiar la historia porque necesita que salga la gente y vote hoy. Hoy faltaba el 60% del voto. Sí. 78 millones de personas ya habían votado y faltaba, no, bueno, cerca del 50. Exacto. 50% del voto que faltaba hoy. Y se piensa que masivamente ese voto es más republicano. Claro, él lo que necesita, para mí, daría la impresión, ¿no?, que él lo que está buscando es un triunfo y no solo un triunfo, sino un triunfo rotundo. O sea, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Ampliar la diferencia. Que había estados oscilantes donde la diferencia era decimal. Claro. Y para que la elección tenga un ganador contundente necesita ser más, haber más distancia. Porque es diferente el sistema en los Estados Unidos. Para que sea indisputable. Sí, claro. Más allá de que necesitan, hoy la madre de las batallas era Pennsylvania, donde se juegan... ¿Cómo? Pennsylvania. Qué linda. Pennsylvania. 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 Bueno, porque ahí se juegan 19 sillones del colegio electoral. El número mágico es 270, pero están estos 7 estados donde no se sabe quién gana, que son los que le terminan dando a uno o a otro indistintamente el triunfo. Entonces, ahí es donde están todos mirando. Pregunto, porque desde mi lugar de ignorancia, en la elección anterior de Trump, cuando gana, muchos famosos, famosos, digo, Madonna, imagínate, ¿no? En el nivel de ellos, salían a hablar y todo. Esta vez pasó lo mismo. Sí, estaban todos los... la gran parte de los actores de Hollywood poniendo, mostrando cómo votaban por Kamala. Y el problema ahí es que yo creo que a veces eso genera que se movilicen más los republicanos. Ah, ah, ah. Porque genera un poco... Puede ser un arma de doble filo. Sí, genera lo mismo que acá también. Claro. Salen los más recalcitrantes y el otro lado se indigna. Pero son dos espantos. La verdad que uno mira... Menos mal que no tenemos que votar. Bueno, hemos tenido que votar en Gil, Nacho. Nosotros tuvimos suficiente, pero digo, los dos candidatos son horripilantes. Una es producto del declive del actual presidente, que es Joe Biden, con una política interna, la verdad, bastante cuestionable. Y después el otro es Donald Trump, que la verdad que tiene un montón de ribetes muy cuestionables y también tiene la política exterior. La verdad, yo temo por los ucranianos, temo por los ucranianos realmente de que se termine el apoyo y que esta guerra, que heroicamente están sosteniendo hace varios años, hace tres años ya, termine con un Putin entrando a Kiev y arrasando y cometiendo otro genocidio. Bueno, Europa, en Europa la semana pasada, estaban pensando en cuál sería el plan de Europa ante una eventual reducción del apoyo a Ucrania por parte de Estados Unidos. Porque acá hay un tema, no solamente están en peligro los ucranianos, Europa, sobre todo lo que era la antigua Unión Soviética, sabe perfectamente de la vocación imperial, del hambre imperial de Putin. Putin ha dicho varias veces él que para él la mayor desgracia del siglo XX fue la caída de la cortina de hierro. Y él se considera alguien que debe reconstituir eso que era la antigua Unión Soviética. Pero por supuesto, hoy Europa, como sabe que también peligra, también está pensando, che, tenemos nosotros que gastar más en defensa porque no podemos dejar a Ucrania, porque después de Ucrania siguen varios. Yo aspiro a que sea el teorema de Baglini, de Trump, que diga, bueno, sí, sí, los problemas de los ucranianos y los rusos los resuelvan ellos, y que después diga, bueno, hay que ver, tengo que negociar con Putin, Putin es un hombre muy complejo también, y que no se llegue a un acuerdo, pero bueno. ¿Cuántos son ahí en el control? Hagamos una elección acá nosotros. Vamos a hacer papelitos. Yo no. Bueno, pero votá, Nacho, vota en blanco. Fue una feta de salame, Nacho. De todos modos, a ver, Nacho, en el gobierno se sentirían más cómodos con un triunfo de Trump. Tenemos el voto joven allá atrás. Claro, el gobierno apuesta a un triunfo de Trump. Voten y traigan el papel. De hecho, de hecho, había en la oficina de Santiago Caputo, hoy hacían el chiste de Carlos Maslatón apoyó a Trump, estamos complicados, porque se lo acusa a Carlos Maslatón de ser de siempre. De siempre lo que anticipa termina ocurriendo lo contrario. Bueno, en este caso, en este caso decía uno, el apoyo de Maslatón. Es piedra, decían. Sí, decían, el apoyo de Maslatón nos complica las cosas. La verdad que el gobierno está... Ya me da pena Maslatón en un punto. Sí, sí, a mí no. No. Tiene varios millones. No, pero para, para, para. De razón. No, digo por esto. No, Maslatón tiene una razón para apoyar a Trump, que es el hecho de que Trump es quien más respalda la alianza con Israel. En el caso de Kamala Harris, ella dijo, sí, defiendo el derecho a Israel a defenderse, pero también tuvo frases sobre Palestina, es como un poco más difuso. Y el voto woke. El voto woke. El voto woke. Por eso es un lío bárbaro, ¿no? Porque los dos son muy feos. Tomá tu voto, vas a votar. Acá votamos lo que queremos nosotros o lo que creemos que va a ocurrir. No, lo que vos quieras votar. Ah, bueno. Votá no, lo que votás vos. Dale. Mi voto es en blanco. Pero en esto soy tibio, en esto soy un tibio. Dale, mirá, ya todos los chicos están votando. Los dos candidatos. Allá votaron todos. Mirá, acá a mí me parece voto Kamala, ¿eh? No sé, no sabemos. Sí, sí, sí. No se puede. Para vos votaste. Dale, dame mi voto. Que vote también. Tomá. Vamos a ver quién. Voto Kamala. El estado oscilante de Radio Rivadavia, ¿no? Qué difícil. No vean mi voto. Dale, Camala. No, no. Pero es un problema. Pero, escúchame, no. Pero, Cris. Aguízalo. ¿Qué? Eh, Cris, más cantado que el Happy Birthday, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí. ¿Querés? ¿Ahí? ¿Qué? 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 Te voy a prestar, mirá, te voy a prestar mi estuche. Vota, no seas tibio. Voto de Blanco. Voto de Blanco. No, no, no. Ahí está. Son los dos horribles. Ahí están todos los votantes. Dale. Por gente como vos, soy el escribano. Lo que no creo, para no, fuera de broma, lo que no creo es lo que leí en algunos medios estadounidenses, o algunos intelectuales argentinos, que si gana Trump se termina la democracia en Estados Unidos. Eso es un disparate. No lo creo, no lo compro, no me van a llevar a mí al voto, a ese voto, o a ese apoyo a Kamala Harry, porque no, el voto... Primer voto por Kamala Harris. Ok, de este lado. Hay que anotar, uno va a que anotar cuánto... Esperá, no, acá vamos a contar. Dale, por favor, no tenés. Bueno, hoy hubo un editorial muy fuerte de... Ustedes lo mencionaron a la mañana con Longo. Segundo voto, DT puso este, Donald Trump. Ese fui yo. Pero no lo pide. No importa, el voto, lo digo, porque todos escribían Donald Trump. Te lo van a anular, te lo anulan. Kamala Harris, dos. Mirá. Dos, uno. No, no, hasta ahora Rivadavia es demócrata, este pase es demócrata. Sí, vamos. Hasta ahora gana Kamala. Kamala, a ver, ¿qué más? Ay, ojalá que vaya saliendo tipo penales para ti. Oye, ¿cómo lo salen? Trump. ¡Opa! Empate. ¿Ves que está peleado acá también? Está peleadísimo, claro. A ver. Me muero. Kamala. ¡Opa! Uy, ¿cómo estamos? Cabeza a cabeza. Mirá los tapados de Kamala. ¡Trump! ¡Opa! Pero si lo queríamos armar, no salía. ¿Vos te das cuenta? ¿Eh? Veá lo que sos. Están desesperadas allá. Mirá cómo te armó una elección en dos minutos. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Qué gracioso. Tan nerviosos como si fuera... ¡Kamala! 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 Por favor, Cristina. Está recustado. Está recustado en serio. Está recustado en serio. Sí, sí. ¡Kamala! Bueno, ahí se distanció. Igual, mirá que hay varios votantes allá. ¿Cómo va? 4, 5, 5, 3. No, me quedan dos votos. ¿Dos votos te quedan? 5, 5, 3. Bueno, perdón. Si no fue el 4. Si erra Trump en esta, gana Kamala. ¡Opa! ¡Chan, chan! ¡Donald Trump! ¡No! ¡4, 5! Defino yo, ¿eh? 5, 5, defino yo. Acá está el colegio electoral. Falta uno, ¿te das cuenta? ¡Qué nervios! ¡Trump! ¡No! Y ahora sí, por no haber querido votar, le toca desesperar. Julio Cobos nos quedó acá. Buscá a Cami el del voto no positivo, Julio Cobos. Es muy bueno. Buscá la intro del voto no positivo. Así están los americanos. Voy a definir. 5, 5. Claro, lo voy a definir. Pero necesito escuchar y contagiarme un poco de Julio Cleto Cobos esa noche maravillosa. Escuchame una cosa. Pará, pará, pará. 5, 5. ¿Vos me entendés? Sí, yo te entiendo. Mirá cuántas demócratas encubiertos habían acá. Sí, sí. Habrá cucas también, diría el presidente, preguntarías. Sí, sí. ¡Tremendo! Claro, si viene el presidente acá, diría... No, claro. Tremendo. ¿Qué diría? Se volvería loco. ¿Para qué? Me vi... Sí, vamos a inspirarnos en Julio Cleto Cobos en aquella noche. No puedo creer. Sí, sí. ¿Vos pensás que esto puede pasar en Estados Unidos esta noche? Tener un súper empate que... Vamos a ver si Radio Río Ávila le mandan a los delegados, los representantes a... Tremendo. A ver, escuchémoslo a Cobos, a ver. Tremendo. Que la historia me juzga. Pido perdón si me equivoco. Voto... Mi voto no es positivo. Esto es en contra. Chicos. Bueno, eh... La decisión queda en manos de... Pará, primero decime, Cris, tus razones para las cuales tengo que votar a uno o a otro. Y después vamos a ver eso. Pero creo que... Opa, qué difícil. Qué difícil. Cortito. Es persuadir... Claro, persuadir, en un efecto. Persuadir a Nacho Orteli. Por una ayuda inmediata argentina. Y por la política en Oriente Medio. No se puede ser tibio con la defensa de Israel. Porque después vienen por todos. Voto a Donald Trump. Muy bien, muy bien. Yo tengo que convencerlo para que elija a uno. O tengo que dar una virtud de cada uno. Como vos quieras. Ya estamos. Ya estamos jugados. Sí, dale. Por un mejor orden internacional y la paz, Kamala. Epa, muy bien. Breve, te voy a dar una razón por cada uno y vos vas a elegir. Donald, por malo conocido. No, pero dale, Julio. Malo conocido. Y Kamala, para darle la oportunidad de que Estados Unidos tenga una presidenta mujer y ver si puede cambiar la historia. Bueno. Ya tengo decidido mi voto. Pará, ¿y Valen? ¿Vos querés decirle por qué? Vení, vení. No, Valen. No, no, no. Dale, jugátela Valen, dale. ¿Puedes que la valen? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pobre, pobre Valen. ¿Alguien más? Está nerviosísimo. No, cero nervioso. Yo puse mi voto en la urna recién. Muy bien. Yo creo que fue uno de los votos que mantuvo el empate. ¡Ah! Así que el voto es para Donald Trump. Epa, muy bien. Pero no es gran hermano esto. Bueno. Bueno, ya está. Pero cada uno vota lo que quiere. Ya tenemos el... ¡Nacho! Que el señor Marcelo Longobardi me juzgue. ¡No me hagas reír! Pido perdón si me equivoco. Lo amo. Mi voto en función de los argumentos que viene la señora Cristina Pérez. En función de una rápida ayuda a la Argentina. Y en función de la defensa de Israel. mi voto es de Donald Trump. ¡No! Bueno, pero desempató. ¡Es president! Acá... Desempató. Es inribuidad y es el presidente. Acá ya ganó. Acá ya ganó. Me la jugué. Me la jugué. ¿Ya bien? Me la jugué. Te tocó bailar con la más fea. Me la jugué. Y bueno, pero se la jugó. Está bien. Pero pará. Imaginate que si acá estuvimos empatados... Longo te echa mañana. Vos decís que no te deja entrar al programa. Yo creo que va a estar complicado. Fue un juego de mentirito. Puede estar complicado. Puede estar complicado. Para menos mal que se tocó jugar. No, él tiene que decir... Yo creo que Willy me puede ayudar. Sí, Willy te va a dar una mano. Nacho tiene que decir... Cris me convenció. Claro. Claro. Yo te echo la culpa a vos. No. Voy a decir... Me obligó. Me tenía ahí pinchado por abajo. No. No me lo va a creer porque es un encanto, Cris. Pero bueno, me convenció. Pero pedile ayuda a Willy que lo conoce hace más tiempo. Me convenció. Sabe que yo quiero que Argentina reciba ayuda rápido. La verdad, uno piensa en lo local. Sí, sí. El voto agilizaría. Y el voto siempre es local. Vos pensás en tu manzana. Exactamente. Para eso, viste, no pensás en... Exactamente. Mi voto es... Pero bueno, la realidad es que, fíjate vos lo que nos pasó acá. Qué tremendo. Que terminamos... Mariano Llanoni, un oyente amigo, me manda un sticker de Donald Trump y él bastante contento. Pero qué fuerte, ¿no? Nunca pensé que íbamos a tener un empate perfecto. No, yo tampoco. Menos mal que si te ocurrió jugar esto y no un partido de fútbol, si no salió a buscar la red, el arco, todo. Esto con dos papelitos lo arreglamos. Esto lo arreglamos más fácil de la votación real, ¿no? Claro. Si llega a estar así, cabeza a cabeza, acuérdense de la última elección, ¿no? ¿Cuánto hubo que abrir urnas, hacer recuento? ¿Cuánto tardó? No me acuerdo. No, un montón, un montón. Llevó meses tener el resultado y las denuncias que hubo, ¿no? De robo del voto por parte de Trump. Es la experiencia que está viviendo Nelson, que es increíble. Yo estuve en Estados Unidos en elecciones y me encantó, porque es ver a un país que uno no conoce tanto, cómo se mueve en época electoral. Y te puedo asegurar que era ir a cualquier bar o cualquier acenario. Yo estaba con mi hijo. Y le digo, fíjate, porque esto es histórico, ¿no? Y la gente con remeras y todo, como si fuera el fútbol, pero la política, y mirando en una pantalla, ya sea un debate o ya sea la elección, digo, lo viven de una manera... Bueno, todos los países lo viven así. Ahora, es curioso, porque pasa eso, es cierto lo que vos decís, el franchising, los cafés, todo está inundado de elecciones, pero el porcentaje de votos... El voto no es obligatorio, y el porcentaje de votantes, en este caso en particular, es alto, pero en general viste que hay como un desinterés por ejercer el voto. En la que era, hasta ahora, la más polémica de las elecciones. Va, la de Biden-Trump fue polémica, fue muy controversial. Yo fui a cubrir la reelección, lo que fue la reelección de Bush. Mira, súper interesante esa elección también. A las 7 de la tarde ganaba John Kerry, a las 12 de la noche había ganado Bush. Qué bárbaro. Y después, la pelea y el battleground, el estado definitorio fue Florida, que termina aceptando Al Gore la derrota. Claro. Lo que dicen ahora es que si vos tenés números muy cercanos de los candidatos, es más difícil que te acepten la derrota. Por eso todos buscan que la diferencia sea más holgada, porque es menos disputable. Y bueno, me acuerdo que después de eso, Al Gore hacía sus conferencias por el cambio climático, y se presentaba diciendo, soy el ex futuro presidente de los Estados Unidos. El ex futuro. Bueno, acá en una elección, en un momento había ganado Scioli también. Yo venía en el auto, cuando iba a votar a Santa Fe, venía en el auto y ha ganado Scioli, escuchando radios de otro color. Y después no ganó, ganó Pinky en la matanza. ¿Te acordás, Pinky? Pinky se fue a dormir, era gobernador. Era intendente, se despertó y la frase era, ha ganado Pinky en la matanza, es inolvidable. Ahora, ¿vos te das cuenta que nosotros acá no sabíamos que iba a salir? Era un misterio. No. Es verdad. La verdad que cortamos clavos. Y nos conocemos todos. Y nos conocemos todos. No, o sea, es verdad. Y también otra cuestión, lo que moviliza el voto, yo creo que, sin miedo a arriesgarme, creo que las chicas mayormente votaron por Kamala y los chicos votaron por Trump. Básicamente, creo que se dividió en géneros. ¿Es verdad? ¿Es verdad? No se sabe. Yo creo que... Cuatro hombres y seis mujeres. ¿Éramos diez los votos? Sí. Ah, y él desempató once. Claro. Sí, pero éramos cuatro hombres y cinco... Ahora, es cierto, esto... No me da nueve. Que señaló Lucas, es cierto, ¿no? Estados Unidos, que es la primera economía del mundo, digamos, ¿no? Es cierto las dificultades que presentan siempre las candidatas mujeres para llegar a la presidencia. Fíjate, si no ganara Kamala, esta vez tampoco, sería la segunda vez que hay una candidata presidente. Se supone que es un país, el país de la libertad. Llegaron al tope más antes las mujeres generales que las mujeres políticas. El otro día, cuando entrevistaba a Laura Richardson, yo decía, llegó antes una mujer en Estados Unidos a ser general a cuatro estrellas. Sí, jefa del ejército, sería el presidente. Sí, bueno, también es especial, habla de... Para mí Hillary fue una pésima candidata en la primera presidencia que ganó Trump, y Kamala para mí es mala candidata. Insisto, fue muy mala la campaña de Kamala, no logró conmover, no logró generar mayor empatía. El único atributo de Kamala en la campaña fue el miedo a Trump, la campaña del miedo, y no desarrollar o desplegar virtudes que eventualmente podía tener esta mujer. Pero la campaña fue miedo a Trump. Se termina la democracia, se termina el mundo. Y la imagen de la campaña es la imagen de Trump cuando intentan matarlo y sale enfrentado con la mano hacia arriba diciendo, luchen, luchen, luchen. Una cosa de locos que... Pero el tipo le pegaron un tiro. Pero de ese atentado tampoco quedaron cosas claras. Más allá del personaje de Trump, hubo muchos grises, muchas cosas muy dudosas, que eso entiendo que perjudicaron a Kamala y no a Trump. Más allá de que el candidato que es siempre atacado... La víctima, ¿no? Claro, es una víctima como pasó con Bolsonaro, ¿te acordás cuando recibió las puñaladas? Que a partir de ahí su campaña remontó y tomó vuelo. Pero en este caso no solamente se generó el condimento de una persona atacada como Trump, sino también muchas cuestiones curiosas y singulares respecto a cómo fue ese atentado. O cuál fue el rol del servicio secreto, cuál fue el comportamiento posterior de las fuerzas federales. Por eso, se muestra la grieta también. Si está el país votando entre Guatemala y Guatepeor, pienso, es interesante pensar qué puede llegar a salir, quién puede llegar a emerger para la próxima elección. Porque, digo, tiene que aparecer una fuerza o un líder diferente a estas dos opciones que la mayoría de la gente no comulga en todo, o en todo nunca. Porque quiero decir, está como eligiendo entre el menos peor, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que ver en YouTube? ¿Qué pasó? ¿Se cuentan nuestros votos en Estados Unidos? Claro, claro, claro. A ver. ¡No! ¡No! ¡No me hagas reír! No, pusieron, 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 qué turroso. ¿Cómo define el país espera este voto? No me hagas reír. No me hagas reír. ¡Juliocleto! Y te pusieron en el sillón. No, me hagas reír. No, 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 no. ¡Qué rápido son para la maldad! ¡Qué capo valen, eh! ¡Qué capo valen, eh! ¡Un capo valen, eh! Sos un maestro. Escucho, escucho. A ver, a ver. Ahí va. A ver. A ver. Es afirmar. Mi voto no es positivo. A ver. No, me acuerdo. Le puso la cara de... Muy bien. ¡Qué genial! Increíble. Mi cara de la de Cleto. Igual acá quedaron los votos. Esto quedó para la posteridad. Esto es para el escribano. Acá está para el escribano Andreani. Para la posteridad. Sí. Bueno. Bueno, acá esta imagen inconfundible. Somos como Australia. Acá ya ganó Trump. Acá ya ganó Trump. Ah, mañana no sabemos. Acá ya pasó Papá Noel. Era joda y quedó... Tremendo. Era joda y quedó bueno. Bueno, Cris. Bueno, chicos. Gracias, Nacho. Ay, el proceso electoral se ha desarrollado en paz. Fue un día democrático. ¿Viste lo que dicen todos cuando van a votar con la medialuna? No, para que vengan los Gobardi. ¡Uh! Hay que esperar mañana a las 6 de la mañana. Yo te diría... No me deja pasar. Lo voy a llamar a Willy. Pero tiene un humor, supongo que el humor lo entiende. No, ahí tenés que decirle, viste, lo que puede una mina. ¿Querés que digamos el refrán que dice un...? ¡No! ¡Chao, chao, chao, chao!